¿Cuál fue el partido de la Real Sociedad? ¿Cuál fue el partido de la Real Sociedad? ¿Cuál fue el partido de la Real Sociedad? Andone, que es un delantero que le cuesta, a lo mejor al principio costó hacer goles, lleva una racha muy buena, la llegada de Celso Borges, la aparición de Recholac por detrás, creo que tiene gente muy interesante como para complicarnos la vida y tendremos que estar, pues como creo que hemos sido nosotros, creo que una de las claves seguirá siendo que seamos un equipo fuerte a nivel defensivo, a partir de ahí. Creo que nuestra clave, no teniendo además o teniendo ausencias en ataque, va a partir de primero defender muy bien. Sí, que yo recuerde contra el Sevilla también entró muy bien en el partido, contra la Real por supuesto, creo que el descanso llevan 3-0, contra el Valencia también en el descanso ya habían marcado. Es un equipo que es intenso y tiene, por ejemplo, el ejemplo claro es el delantero, Andone es un jugador que no para de correr 90 minutos, que incordia, que molesta y es un poco el reflejo de lo que es el equipo. Yo digo que es un equipo intenso y en su casa evidentemente más.